Mujer de trabajo y de lucha, domino de eternas bondades Que nace del alma del pueblo y entiende sus claras verdades Madre amiga, compañera, amos del pueblo te esperan Vos del saber en las aulas, vos del amor en su hogar Vos de conciencia en la patria, mujer valiente y tenaz Madre amiga, compañera, amos del pueblo te esperan Vamos con Luis Piñerúa, todos estamos con él